El ejército crea un batallón para encontrar las minas antipersonales, para lo que se hará un proceso que irá hasta el 2017, creciente en hombres quienes trabajarán en el desminado en Antioquia. Así lo anunció el gobernador Luis Pérez este 20 de septiembre, tras concluir el Consejo de Seguridad. Este año vamos a contar con 600 hombres que van a trabajar en todo el proceso desminado. Y vienen otras dos etapas, también de cerca de 600 o 700 expertos que se van a ir adicionando para que en el año 2017, en octubre, quede ya un batallón permanente en desminado en Antioquia. El mandatario de los antioqueños dijo que para la gobernación es un problema que afecta mucho, porque hay zonas como Briseño que están llenas de minas, así como zonas abandonadas por las FARC en Ituango, en donde se puede caminar por un camino delgado, porque se presume que hay estos artefactos. Según la queja general, lo mismo sucede en el municipio de Anorí. Este es un problema que nos agobia mucho al departamento de Antioquia. Hasta hoy las FARC no han entregado ningún tipo de planos que faciliten este proceso. Eso nos lleva a estar en dificultades mayores. Y según los expertos, la mayoría de las minas antipersonas se han hecho en una especie de botellas artesanales plásticas que no permite que elementos digitales las puedan estar detectando. La noticia que da el Gobierno Nacional y el Ejército es importante y se espera que pronto se haga una reunión entre los alcaldes que tienen afectaciones de minas antipersonales con la gobernación y el Ejército para definir el plan de trabajo en el desminado, puntualizó Luis Pérez Gutiérrez.